Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Y acaso se lo lleva? Cruz Azul tendría en la mira a una de las figuras de Santos Laguna. Santos Laguna se encuentra transitando por la última parte de su pretemporada en el territorio Santos Modelo. Uno de los que se integraría a los trabajos sería Jordan Carrillo, quien volverá a Torreón tras ser cortado por Jaime Lozano en la lista de jugadores que participarán en la Copa América con la selección mexicana. Naturalmente, el rendimiento y la proyección de mediocampista ofensivo de 22 años lo hacen un elemento tentador para otros equipos en este mercado de pases. En ese sentido, Record informó que Cruz Azul posee el nombre del futbolista guerrero en su lista de posibles refuerzos de cara a la apertura 2024. Sin embargo, el mismo medio consiguió que su alto costo, según Transfer Market, cuenta con una ficha valuada en un millón de euros. Y el papel que le tiene asignado Nacho Ambriz en su esquema dificulta en la llegada de Carrillo en la Noria. De acuerdo con información del reportero Gerardo González, Santos Laguna tomó la decisión de blindar a su jugador, pues el entrenador Ignacio Ambriz desea conservar a uno de sus pilares. Jordan Carrillo está en la mira de Cruz Azul, aunque Santos lo tiene como transferible por petición de Ambriz. Es un jugador que interesa mucho por su proyección al ataque. Canelo Angulo es el más avanzado, pero de no llegar Irian por Carrillo informó. Por otro lado, la afición lo pide, fue campeón con Santos Laguna, queda libre y busca club para retirarse. A falta de tres semanas para el comienzo del certamen, la plantilla del Santos Laguna aún no tiene caras nuevas y los simpatizantes comienzan a preocuparse, pues no quieren volver a sufrir y observar en el equipo la olvidable imagen dejada en el torneo pasado. Es por ello que ante la lentitud de la directiva por abrochar fechajes en esta ventana de transferencias de verano, a través de las redes sociales, los aficionados se han ocupado de sugerir posibles nombres de refuerzos en circunstancias alcanzables. Para la posibilidad del club, de este modo surgió el pedido expreso y reiterativo de muchos fanáticos por un refuerzo en particular. No solamente por tratarse, sin duda alguna, de un emblema de Santos, sino porque las condiciones de una hipotética llegada a Torreón serían accesibles para la institución. El fichaje que más solicitaron los usuarios han sido el de Carlos Izquierdos, cuatro veces campeón con el conjunto verde-blanco y un líder histórico de los guerreros, que finaliza su contrato con el Sporting Hunt, del mismo grupo empresarial al que pertenece Santos, y quedaría con el pase en su poder en pocos días. El defensa argentino de 35 años de edad tiene la intención de desembarcar en un club donde pueda instalarse definitivamente, con el fin de pasar allí sus últimos años de carrera, y que mejor que el equipo donde conquistó en dos ocasiones la Liga MX, y en una oportunidad la Copa MX y el Campeón de Campeones. Ya por último, Club Puebla confirma llegada de Jair González de Santos. A través de sus redes sociales, La Franja confirmó la llegada del jovenil atacante mexicano de Santos Laguna, en una operación de préstamo con opción de compra, si se cumplen con ciertos requisitos. Jair González debutó en la Liga MX en el 2020, donde tuvo sus primeros minutos, producto de su desempeño en las categorías menores, y también en la selección mexicana sub-17 y sub-20. Pese a su corta edad, el nuevo elemento de los camoteros ya tiene un recorrido importante en la primera división, pues defendió la camiseta de los guerreros en 55 ocasiones, entre el Guardianes 2020 y el Clausura 2024, siendo el último año el más activo, donde incluso marcó dos goles y registró ocho asistencias. Este es apenas el segundo refuerzo del Club Puebla para el nuevo torneo, tras la llegada del guardameta Miguel El Guacho Jiménez como agente libre. Estos elementos ya se encuentran en el campamento en Franjado en Querétaro, donde se está realizando la pretemporada para el torneo de apertura 2024. Previo a su presentación, esta casa editorial adelantó el pasado 15 de junio el arribo del juvenil extremo mexicano nacido en el 2002, para unirse a las filas de los camoteros este semestre, y ganarse un sitio en el once titular del técnico José Manuel Chepo de la Torre. El reporte de este periódico también presentó una foto en exclusiva del talentoso extremo con la indumentaria de los camoteros para ponerse a la orden del Chepo de la Torre. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.